Juegos del hambre, estos son los juegos, juegos del hambre Y luego pones un clean En el gameplay anterior Pacoteam Pacoteam Y ahora ¿Me estáis viendo? Si, estoy detrás Ah, vale, que sois vosotros Espérate que me voy a poner las cosas Estos dos sois vosotros, pero tú no estabas muerto Sí, pero no sé por qué he puesto la contraseña Juanma, toma, Juanma, Juanma A ver, que te va a dar cosa ¡Uh, qué bueno! Ahora eres golem total, bardo barro Eh, tío, pero solo hay espadas de madera en este sitio Yo he cogido un diamante antes, si hay mesa de crafteo Yo tengo cuatro diamantes Hay mesas de crafteo en el centro, pero ten cuidado que con quien va a venir Y de modo, mira Mira, aquí hay mesa de crafteo Aquí Aquí, salta para adentro Haceme una espada que sea de diamante, anda Pero necesitas dos diamantes Tengo dos espadas de diamante Dame una Te lo juro Ay, pues dale una, Juanma Javi ¿Para quién? ¿Para Juanma o para Javi? Subid arriba y os enseño un truco para que nos maten Ay, vale Tenemos que saltar a las escalditas estas Venga Pues no sé Sí Ay, no puedo subir ¿Néxtor es alguien? Eh, ¿qué hace aquí? Uno ha currucado, tío Ven aquí Vamos a matarlo ¿Néxtor quién es? No sé, nunca estaba ahí Subid y lo matáis Subid y lo matáis Subid Que no sabemos subir Somos mancos Subid Que me mata Que va, que bien Que está mirándome Subid, por favor Néstor Dame espada, porfa ¿Me lo cargo? Mátalo Toma el fútulo Juanma, toma Que bebé Ay Para ti Ay, por Dios Toma, mi mamá Puta Pulsar el shift Ya está Y ahora no se os ve el cartelito Y podéis andar Así Y no os ven Parece que va a escampar, ¿no? Sí Parece que va a caer cuatro gotas Sí No, sin la cabeza No Un casco, hijo mío Una cosa Cualquiera que suba aquí muere, ¿eh? Porque somos tres con espada de... De diamante No, no Yo voy con una de madera Yo soy primitivo Estoy viendo etiquetas por ahí A ver, vamos a asomarnos a la ventana, chiquillo Ay, mira, por ahí hay uno corriendo Ay, parecemos gol, un tío Os tenéis que asomar por aquí Así Somos una horda Viene uno, chicos Yo me escondo Viene uno Voy a hacer... Ay, 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 ay Va a subir, va a subir Sube por la escalera, ¿eh? Cuidado, sacad la puta espada Que sube Ahí viene Matadlo Madre mía Esto es una mafia, chaval Matadlo ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Dice que... Ahí está, ahí está Dice que... Pácil una mierda, Paco Pácil Píllale las cosas Ay, que casi me muero Alguien tiene comida porque estoy en modo bulificación Hostia, eso es lo que nos falta comida Toma, Javi Tírame un pavo o algo Ay, me ha tirado dos pollos Ay, pero no los cojo Cógelo Ya está, ya tengo los pollos Hay uno ahí escondido Hijo puta Mira, mira Lo nos está mirando Va con encantamiento en la espada, ¿eh? ¿Y qué? Ya con flechas Ya, y yo... Pues mata Que a mí me va a matar Alguien tiene un arco de sobra De sobra no Y yo matando Que va a subir Los corazones se recuperan Cuando tienes el... Esto a tope, sí ¿El qué? Cuando tienes la comida a tope Una cosa, no es mejor bajarlo y darle por culo No No Porque nos estampamos la cabeza contra el suelo Ah, vale Va a subir Va a subir ¿No? O se va ¿Está ahí yo? No, vuelve Paco, vuelve ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, míralo, está ahí ¿Por ahí puede subir? Va a subir por aquí ¡Atacad! ¡Ay, que me va a matar! ¡Ay! ¡Métele, José! Que me va mal, que me va mal Juanma, Juanma, Juanma Por él Voy, voy Le he dado Ay, que me está dando por culo Yo me voy ¡Me ha matado! ¡Corre, Juanma, corre! Juanma está ahí con espada y diamante Y no hace nada Es verdad, soy un cagado Voy a matarle Si me mata, venga a mi muerte, ¿vale? Con dos corazones, no sé qué voy a vengar Yo, cuatro Pues venga, la mía Javi Vale, ya me ha matado Sí Ah, no, Juanma, Sarum mató a... ¡He ganado! ¡He ganado arena, tío! ¡He ganado arena! Dios, esto se merece música épica, por favor ¡Ay, qué guay, la primera arena que ganó, tía! A lo tonto A lo tonto he ganado una arena Subtitulado por Jnko Gracias por ver el video.